Música Le comentamos enseguida que en el recinto Península de Ánimas, esto acá en el Cantón Daule, mediante gestión de la presidenta del GAC parruquial, se realizó pues, o se realiza la construcción de aceras y bordillos y también pavimentación. En el recinto Península de las Ánimas del Cantón Daule, empiezan los trabajos de construcción y pavimentación de vías para mejorar la movilidad de decenas de familias, trabajo que inició en mayo a través de gestiones, así lo asegura la presidenta de la zona rural, Sonia Alvarado. Están trabajando poco a poco, esto ya es una gestión de muchos años, ya que como dirigente tengo también algunos años, he conseguido algunos logros aquí en mi comunidad, entonces ahora mi meta final es esta, la construcción de las calles con aceras y bordillos, gracias al inicio también tengo que agradecerle al doctor, al alcalde Pedro Salazar que nos dejó el estudio, pero luego ya la gestión final toda la ha hecho el alcalde Wilson Canizares, para poder llegar dijo y cumplir nuestro sueño. Varias calles de la comunidad, Flor de María y Península de Ánimas de la localidad serán beneficiadas, obra que será finalizada para noviembre del presente año. Le cuento, es toda la comunidad, inicia desde la llegada al río, luego da la vuelta a toda la comunidad y nos unimos con ánima, todo eso va a ser pavimentado. Sueño para todos quienes habitan aquí, porque esto anteriormente era horrible, cuéntanos cómo esto se hace cuando es invierno. Anteriormente era bien difícil, porque para salir nosotros lo que hacíamos era mucho lodo, pues había que andar, dijo con lodo, anteriormente que no había las trisimotos, y ahora que vinieron las trisimotos, igualmente, dijo, era difícil porque a veces se viraban, entonces daba miedo andar en las trisimotos, y a pies, imagínense, pues atolladitos, puede ser que ahora recuperemos los zapatos. Habitantes de la zona agradecen el trabajo por el bienestar y desarrollo de la población en obtener nuevas alternativas por donde transitar de manera segura. Lo que están haciendo ahorita por las instalaciones del agua, porque ya se viene, antes que se vea en el invierno, ahorita aprovechar el verano para que esté, más que todo por los niños, pues, que andan y se vengan a tener algún accidente. Esto, esto cuando se llueve se ponía feo, y no se podía andar y todo, y cuando uno quería salir, no podía. Y ahorita con lo que están avanzando el proyecto, este y lo otro, vamos a tener un recinto mejor. Con cámaras de Pablo Pluas, informó para Canal 9 Noticias, Gabriel Cabrera. Bueno, trabajos que se inició en mayo y que ahora ya están poco a poco avanzando, señalan que ya para noviembre o diciembre, supuestamente, ya finalice. Esperemos, porque quienes habitan en ese sector señalan que esta situación es caótica para ellos. El polvo, que los vehículos, especialmente las motitos, se dañan. Dificultades que atraviesan acá en este sector. Hemos presenciado, porque hemos estado en muchas ocasiones allá en este sector, exclusivamente en tiempo de invierno, ¿no? Y hemos también majado lodo, como dicen popularmente ahí en esta zona, y por ello, pues, esperan que esto sea pronto una realidad y cambiar el estatus, por así mencionarlo, de vida en la zona, en el sector, donde ellos ya contarían, pues, con estas calles pavimentadas y también con las aceras y bordillos correspondientes, haciendo, pues, que la historia cambie en beneficio de ellos. Así es, el panorama sea diferente. Esperemos que las cosas no solamente queden medio y medio por ahí maquillado, como decimos así, adoquinadito, no pasa nada, de rato a la hora, no pasa nada, chao, listo. Creo que harán un buen trabajo ya y estaremos pendientes nosotros con las lentes de nuestras cámaras para darla a conocer a toda la ciudadanía en general. ¡Gracias!